Salvan a una ballena jorobada de 15 metros y 10 toneladas de peso de una malla de pesca. El mamífero estaba a 28 millas náuticas al norte de San Felipe, Baja California. La Marina de México salvó al animal gracias a una llamada de auxilio de una organización no gubernamental.